Hola amigos de YouTube, hoy les traigo este video sobre el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Es un libro que se puede leer muy bien en secundaria, pues los jóvenes entre 12 y 15 años están muy interesados en las relaciones humanas, sobre todo en el noviazgo o en la amistad. El tema principal del libro es una reflexión sobre la bondad humana, es una reflexión moral sobre la belleza, es decir, se realizan juicios éticos sobre personas que se consideran físicamente atractivas. Por ejemplo, el personaje principal de la novela, el cual es un joven muy apuesto, muy bien parecido, llamado Dorian Gray, es un joven que va decayendo moralmente en el transcurso de la novela con tal de conservar su belleza, es decir, está dispuesto a asesinar incluso a personas cercanas a él con tal de seguir siendo guapo para siempre. También se puede leer en preparatorio, en universidad, incluso en edades después de la universidad, 20, 30 años y después de los 30 años es un libro que funciona muy bien casi para cualquier edad. Y para primaria no funcionaría bien porque los niños de primaria tienen otros intereses y tienen otro gusto por otro tipo de libros. Pero en general es una lectura que debe estar en tu biblioteca y la cual debes hacer. Si ya lo leíste, coméntame acá abajo en el lugar para comentarios qué te pareció, si estás de acuerdo con lo que yo opiné. Si no lo has leído, lo puedes ir leyendo y puedes ir comentando acá abajo qué te pareció. Bueno, hasta aquí este video, si te gustó dale like, compártelo y suscríbete. Acá abajo en la descripción también te dejo el link para la página de Face, sígueme en Twitter. Nos estamos viendo, hasta luego, bye. ¡Gracias!